Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Yo no tengo ningún vínculo político ni de ningún otro tipo como el señor Antauro Humala. Pero no tengo ningún tipo de contacto, nunca he tenido un correo electrónico con él. A mí me parece que lo que hoy día escribe un medio de prensa que se está convirtiendo en un boletín informativo también de la azucarera de una manera irresponsable saque de que yo habría reconocido que he pedido ayuda de la empresa agroindustrial, lo cual es totalmente falso, de Antauro Humala, perdón. De que no es soberbia, ni es altanería, ni es autosuficiencia, simplemente de que nosotros los casarandinos tenemos la suficiente capacidad para resolver nuestros problemas. Y hasta la fecha no he pedido ninguna ayuda, ya sea a mi gobierno o a autoridades de mi partido, hasta la fecha, porque este es un problema de Casarande que lo vamos a resolver nosotros acá los casarandinos. ¿Habrían terceras personas que habrían conectado a miembros de los alcaldes? Ese es obvio, ese es obvio, ¿por qué? Porque hay intereses. De por medio hay muchos intereses, en primer lugar de devaluar. Pero aquí en Casarande la gente me está demostrando su muestra de apoyo, motivo por el cual usted fue también testigo de esa reunión muy nutrida que se hizo el día viernes, donde un compañero suyo, señor García, estaba hablando de que yo estaba pagando 20 soles a todos los que asistían y han asistido más de 1.500, 2.000 personas, donde tendría que haber pagado por lo menos 40.000 soles, lo cual es totalmente falso. Ahí fue usted categórico y decir que todavía no había recurrido a su partido. Así es. En determinado momento tengo que poner las denuncias, no lo niego, pero legalmente, como debe ser, por su conducto regular. No voy a ir en plan de quejas al presidente de la República. ¿Por qué? Porque si a mí el pueblo me ha puesto acá es porque ha visto en mí que yo puedo solucionar las cosas. Yo no quiero ser una carga para nadie. ¿Eso amerita que el Partido Nacionalista con base en Casarande también haga el pronunciamiento correspondiente para determinar responsabilidad? Yo soy integrante de un partido, pero la decisión no la tomo yo. Hay una directiva y ellos no sé cuál será el pronunciamiento. Señor alcalde, ¿cómo se siente usted tener el apoyo de los padres del pueblo de Casarande? El día viernes ha sido notorio el respaldo del apoyo que usted ha tenido. Yo me siento cada vez más obligado, más comprometido a hacer las cosas y muy motivado a seguir en la línea que me he propuesto. En primer lugar, a recuperar para Casarande y para nosotros los casarandinos lo que es nuestro. No voy a permitir que ninguna empresa, por el poder económico o poder político que haya tenido, me tenga que sujetar a mí y tenga que sujetar a mi pueblo. Eso no lo voy a permitir nunca. El tema del muro de los sinvergüenzas es un tema que estamos trabajando y ya creo que aquí no hay arreglo. El muro se derriba o no, o se derriba, nada más. Sí o sí. Así es. La pregunta en todo caso se resulta necia del tema de la licencia para la refinería. El tema de la licencia para la refinería, ese es un capricho solamente de la azucarera, porque ellos, ¿de cuándo acá piden licencia? Si ellos están mal acostumbrados a construir por donde querían. ¿Han pedido licencia para construir ese caldero chino que nos está matando? No han pedido licencia. ¿Tienen permiso para funcionar? No tienen permiso para funcionar. Y sin embargo, de ahí, ellos están proveyendo energía eléctrica para todos sus campos. ¿Han pedido permiso para hacer el reservorio arrebatándole a campesinos sus terrenos? No han pedido permiso. ¿Han pedido permiso para sus canales? No han pedido permiso. Han hecho destrucciones de una sequía de regadío inca, sin importarle siquiera el Instituto Nacional de Cultura. Entonces, ahora este permiso que ellos, que supuestamente yo les estoy negando y no les estoy negando, simplemente me estoy ciñendo a las normas, no está cumpliendo con las normas legales. Yo no estoy hablando del informe técnico, porque el informe técnico, el médico puede decir una cosa, legalmente puede decir trasplante del hígado a determinado paciente, pero legalmente vamos a ver si ese hígado está disponible o ese corazón está disponible. O sea, yo respeto el informe técnico, pero una cosa es la parte técnica y otra cosa es el informe legal. ¿Alcalde, se está nuevamente en un escenario de conflicto acá? Es un conflicto que no lo hemos iniciado nosotros. Nosotros hemos querido llegar a una conversación. Nosotros siempre tenemos el diálogo abierto, pero un diálogo sin ningún tipo de condicionamiento, porque yo no voy a aceptar capricho en el condicionamiento de nadie, por el caso. Yo soy un cholo casarandino, que si tengo que morir con la bala en la cabeza, yo lo hago con todo gusto por mi tierra. Chicama.p, noticias del Valle Chicama.